Colegas, ¿qué tal? Les voy a presentar lo que es la unidad cero, en esta ocasión, del área de ciencia y tecnología, en donde nos lleva muchas sorpresas para poder nosotros explorar, indagar y diseñar, ¿no? En esta ocasión, por ejemplo, tenemos la planificación anual de ciencia y tecnología 2024, en donde nos trae muchas sorpresas, colegas, ¿sí? Tener en cuenta que el inicio es a partir del primero hasta el 27 del 12, ¿no? del 2024. Ahora, para ello, nosotros hemos empezado con estándares de aprendizaje, como nosotros vemos lo que es las tres competencias y sus estándares, como ustedes observan, ¿no? También vemos lo que es los enfoques transversales, que es muy importante en el área correspondiente. Tenemos lo que es competencias transversales, también, ¿no? Tener en cuenta competencias transversales, también, sobre todo lo que es, digamos, acá, se desenvuelve en entornos virtuales generales o el TIC, ¿no? Por el TIC, ¿no? Gestiona su aprendizaje de manera autónoma y acá están lo que es los estándares de aprendizaje de cada uno, ¿no? Acá vemos lo que es la matriz de desempeños, en donde nosotros aplicamos por cada competencia correspondiente, ¿no? Y por cada capacidad, también. La organización de las experiencias o unidades de aprendizaje. Ahora, en esta ocasión, nosotros también verificamos, sobre todo, donde estamos empezando con una evaluación diagnóstica. Y acá lo estamos identificando. Y nos dice que va a aplicar lo que es las tres competencias. Miren, colegas, tenemos lo que es la primera unidad, la segunda, la tercera, hasta la octava, ¿no? Según lo que es la organización y distribución del tiempo. Para ello, también vamos a verificar, sobre todo, las competencias transversales del área, el enfoque transversales y también si llevan lo que es tutoría para este año correspondiente. Para ello, también vamos a verificar la organización de las experiencias o unidades de aprendizaje. Para ello, verificamos lo que es las duraciones de cada experiencia. Y también tenemos, por ejemplo, lo que es el inicio, como también su término, y semanas que corresponde cada uno, ¿no? Por ejemplo, la unidad cero, como ya la estoy aplicando, que es una sola semana, colegas, ya tener en cuenta, en donde nosotros tenemos en cuenta lo que es explicando la ciencia y la tecnología de nuestra comunidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá estamos aplicando de un entorno experimental, colegas, ¿sí? Que sea algo concreto, ¿no? Algo realista. Entonces, de esa manera, esta unidad, ¿no? Está excelente, ¿no? Está muy bien para ello. También tenemos lo que es la primera unidad, en donde trae lo que es cuatro semanas, ¿no? Y aplica lo que es los seres vivos, ¿no? Para ello, también tenemos lo que es la segunda, ¿no? Que también trae cuatro semanas, en donde verifica la clasificación de los cinco reinos de los seres vivos, en donde están lo que es, digamos, el reino animal, el reino vegetal y otros, ¿no? En esta ocasión. En la tercera, que pasamos lo que es para el segundo bimestre, aplicamos lo que es Explora, Experimenta, Inspira, la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde nosotros vamos a aplicar sobre el tema de proyectos para FENCID. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros vamos a preparar lo que es esos temas correcionales, y es muy interesante. ¿Y qué competencias vamos a aplicar ahí? Las tres competencias, colegas, ¿sí? Va a estar muy dinámico esta planificación para este año correspondiente. También tenemos lo que es la cuarta, los ecosistemas, colegas, ¿sí? Tener en cuenta que si nosotros sumamos entre estos tres, da nueve, ¿verdad? Y si nosotros sumamos acá, da lo que es diez, según la calendrización que nos aplica lo que es el Ministerio de Educación. Tener en cuenta también lo que es acá, la resolución, la 587-2023 Minero, ¿no? En donde nos da lo que es a conocer los lineamientos de cómo debería estar aplicado. Vamos a ir directo nada más y vamos a tratar de leer lo más concreto, colegas. Lineamientos pedagógicos para el desarrollo de aprendizajes. Y acá está, miren, en donde dice, Compartir de manera colegiada a nivel de la institución educativa las experiencias y conocimiento pedagógico teniendo en cuenta la atención de la diversidad de los estudiantes. Como, por ejemplo, acá dice, Planificar unidades didácticas, variadas, unidades, proyectos o módulos de aprendizaje, entre otros, según el nivel educativo y considerar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros estamos aplicando algo coherente. Y no solamente eso, sino vamos a ir a este tema también, en donde yo voy a verificar sobre lo que es estas cualidades que nosotros estamos aplicando. Por ejemplo, acá tengo de primer grado. Acá nosotros hemos visto, ¿no? Cómo se está desarrollando. Por ejemplo, acá me dice, Los seres vivos, ¿verdad? Y acá está, miren, colegas, los seres vivos. ¿Qué más? Nos dice, la clasificación de los cinco reinos de los seres vivos, ¿ok? Ah, acá dice, el reino plantae, el reino animalia. Ah, ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se han unido estas dos, ¿no? Entonces, acá está, colegas, miren, ¿ve? ¿Sí? Entonces, de esa manera se está trabajando así, ordenadamente. Y no solamente eso, sino, acá dejamos un espacito y bajamos lo que es a los ecosistemas. Acá están los ecosistemas en la cuarta, miren, ¿ve? ¿Sí? Y de ahí bajamos más abajo y dice, la estructura de la tierra. Muy bien, ¿ok? Ah, diversidad de los ecosistemas allá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el profesor la ha unido entre estas dos, ¿no? Entre la cuatro y la cinco. Allá, ¿ok? Ah, estructura de la tierra. Está excelente. Miren, colegas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que está bien, ¿no? El universo. Muy bien. Ah, ahí está el universo. Muy bien. Entonces, la materia, dice, ¿no? Vamos a verificar. Acá está la ocho, la materia. Y la última es la energía, ¿no, colegas? Muy bien. Y acá está la energía. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo está relacionado. Claro que sí, coleguita. Vamos a ver acá lo que es en el campo temático, ¿no? Y en el campo temático tenemos lo que es acá ocho sesiones, colegas. Miren, tener en cuenta en dónde está. Acá, por ejemplo, las características de los seres vivos. Tienen que estar acá las características del ser vivo, ¿verdad? Acá, composición química de los seres vivos. Composición química de los seres vivos. La célula. La célula. ¿Verdad? Miren, colegas. Estructura de una célula eucariota. Estructura de una célula eucariota. Entonces, todo está correlacionado, colegas. ¿Sí? Y no solamente eso, colegas, como les estoy diciendo. Todo ya tiene ya estructurado lo que es esta planificación como para que ustedes ya vayan directo lo que es al campo pedagógico. Y para poder explicar lo que es la unidad cero, colegas, como bien claro, yo les había indicado que acá solamente es una semana. Recuerden que en una semana solamente tenemos dos sesiones, ¿no? Y para ello nosotros tenemos que dar a conocer que dos sesiones, dos unidades, dos, ¿cómo se llama? PPTES y dos videos, ¿no? Pero para ello tenemos acá y nos dice, introducción de la ciencia y la tecnología en nuestra comunidad. Eso es, digamos, la primera. Abajo dice, resolvemos la evaluación diagnóstica. Ah, ya. O sea que tiene que también, tiene que ver con la evaluación diagnóstica. Claro que sí, coleguita. Sí, para ello nos vamos acá en la muestra, en donde nosotros vamos a ir directo lo que es acá a la evaluación diagnóstica. Sí, acá, miren, colegas, y acá están la evaluación diagnóstica. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? De esta manera, ya les había presentado anteriormente, colegas, miren, y de esta manera está correlacionada. Por ejemplo, acá ETI es la competencia indaga con sus cinco capacidades, ¿verdad? Como también su desempeño y su producto, sus criterios, su propósito. Pero para ello también tiene que estar acá aplicado. Por ejemplo, acá problematiza. ¿En dónde está? Acá problematiza, ¿sí? También tenemos acá diseña, genera, ¿sí? Analiza y la última que es evalúa. Entonces, ¿qué quiere decir? De la competencia indaga vienen lo que es las cinco capacidades, colegas, ¿sí? Entonces, de esa manera ya nosotros tenemos en cuenta que sí está teniendo lo que es una relación, ¿verdad? No solamente ellos, sino también tenemos lo que es nuestro criterio de evaluación con la competencia indaga, miren, colegas, ¿sí? Entonces, pasamos lo que es acá en la competencia explica. También tiene lo que es dos capacidades. Tiene, comprende y evalúa, como le estaba diciendo, su desempeño, evidencia, criterios y su propósito, ¿no? Para ello está acá. Tenemos lo que es comprende y también tenemos lo que es evalúa. Ah, ya, muy bien. Y también tiene que tener lo que es su criterio de evaluación. Y miren, colegas, ¿ah? Todo está relacionado. Acá también tenemos, por ejemplo, lo que es el tema, que es la competencia diseña. Ah, pero ¿qué tema estamos tocando? Agricultura sin suelo para futuros agrícolas sostenibles. Ah, ya, ok. Están aplicando lo que es, digamos, algo realista de mi propia comunidad, ¿no? Entonces, de esa manera está muy bien. Bien, ¿cuántas capacidades tiene? Ah, son cuatro. Entonces, colega, ¿en esta evaluación están las 11 capacidades? Claro que sí. Excelente, colega. Está bien. Bien, porque en esta ocasión, que son evaluación y diagnóstica, nosotros vamos a ir con todo para poder verificar a nuestros estudiantes y vamos a diagnosticar según cómo corresponda, ¿no? Para qué, para poder nosotros identificar qué estudiante necesita reforzamiento y poder nivelar a la altura del estudiante en dónde va a ir más adelante, ¿no? Y de esa manera nosotros ya tener en cuenta los soportes, los soportes pedagógicos, ¿verdad? Y sobre todo lo que es las técnicas, ¿no? De cómo introducir lo que es esta enseñanza y así poder tratar a nuestro estudiante nivelar, ¿no? Para ello tenemos acá, colegas, miren, delimitaciones de una alternativa de solución, ¿no? Tecnológica, en donde el estudiante tiene que verificar esos temas, ¿no? Correspondientes. También, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, acá, colegas, la segunda, diseña, ¿no? La alternativa de solución tecnológica. ¿Qué quiere decir? Que va a tratar de dibujar, ¿verdad? Acá tenemos implementa y valida alternativa de solución tecnológica. Y también acá la última es evalúa y comunica el funcionamiento de la alternativa de solución tecnológica. Como también tenemos lo que es sus criterios, colegas. No hay que olvidarse de los criterios, ¿sí? No solamente eso, colega. Para que te haga la vida más sencilla y más fácil, también te he preparado algo, una sorpresa bien contundente. ¿Cuál es esa sorpresa? Las respuestas. Muy bien, caíste lo que es en el toque, ¿no? Las respuestas, colega. Algunos colegas ya lo están llevando lo que es este material, colegas. Y están muy encantados sobre este material, en verdad. Muchos lo están requeriendo, colegas. Miren, ahí ya están las respuestas para que usted lo pueda obtener, ¿no? Hay algunas cosas que se tienen que aplicar, digamos, a la secuencia, ¿no? De cómo se está desarrollando. Por ejemplo, acá dice, elabora un gráfico. ¿Pero de dónde van a elaborar? De acá, colegas. Miren, ahí está bien claro. Ahí está indicando lo que es también sus pasos correspondientes. ¿Cómo lo van a hacer? ¿De qué forma, no? Y así, colegas. Incluso acá también lo está aplicando lo que es acá su respuesta, ¿no? Acá dice, es una respuesta libre, colegas. Tiene que hacer lo que es el estudiante según cómo él lo entienda, ¿no? De esa manera termina lo que es la competencia indaga. También tener la competencia explica. Miren, colegas, de esta manera está, ¿no? Y también la competencia diseña, miren, coleguitas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que con esto ustedes van a tener un soporte más adecuado. No solamente eso, colega, te voy a dar lo que es, digamos, para que tú vayas y deis tu evaluación. Sino también te voy a dar lo que es el mapa de calor. El mapa de calor está bien dinámico, colega. Y está en Excel, en donde tú puedes, cuando se llama, obtenerlo. Acá es sencillo, miren, colegas. Acá pones lo que es los nombres de tus estudiantes por grado correspondiente. Si tiene lo que es los cinco grados. Y de esta manera te va a votar directo acá, miren, ¿sí? Y acá está primer grado, ya miren. Y acá ponemos nuestros datos y comenzamos a verificar qué estudiante está en inicio, en proceso y lo que es en logrado, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a calificar a través de qué. En el inicio vamos a aplicar que es un color rojo. En lo que es, cuando se llama, lo que es en proceso va a ser lo que es color amarillo. Y lo que es el color verde es en color, lo que es logrado, ¿verdad? Ah, nosotros tenemos también acá por estudiante, colegas, miren, por estudiante, ¿cuántas competencias tiene, por ejemplo, lo que es en inicio? ¿Cuántas competencias tiene lo que es, digamos, en proceso? Y cuántas competencias lo que tiene lo que es en logrado, ¿no? Como también su porcentaje, colegas, ¿sí? Entonces, para ello ya nosotros tenemos. Y no solamente eso. Ah, profesor, también tenemos, como se llama, por, por, o sea, por todo el aula. Claro que sí, también cuántos estudiantes tienen lo que es, digamos, en inicio, cuántos estudiantes tienen en proceso y cuántos estudiantes tienen lo que es en logrado, ¿no? Y también tenemos sus porcentajes correspondientes, ¿no? Eso no es todo, colega. Tener en cuenta que también nos piden lo que es un informe. Ah, profesor, acá está el informe, coleguita. Yo también no me quedé atrás, colega. Tener en cuenta, por ejemplo, acá tenemos acá lo más correspondiente. Que estos son automatizados, colega, ¿no? ¿No? Acá lo único, por ejemplo, si nosotros tenemos lo que es acá 20 estudiantes, lo único que vamos a hacer acá, ubicarlo cuántos estudiantes tenemos. Y automáticamente le va a generar todo, porcentajes, todo, ¿no? Este de acá, desempeños, no lo cambiamos. Porque, de hecho, considera que nosotros estamos evaluando las competencias, capacidades y sus desempeños. Pues, ¿no? Entonces, también tenemos, por ejemplo, acá lo que es número de estudiantes que están en inicio y su porcentaje, miren, colegas, ¿cuántos estudiantes, ah? Y ya está, o sea, digamos, directamente, ¿no? Acá, en proceso y logrado. ¿Cuántos estudiantes? Acá sí, lo único que vamos a hacer es de cambiar los porcentajes, colega, nada más. Lo único, miren, colega, ¿sí? Y acá también, lo único que vamos a hacer, de solamente mirar y observar. Y acá vamos a tratar de cambiar los porcentajes según cómo corresponda. Nada más y eso llega, ¿ok? Profesor, ¿y cómo yo trato con se llama de imprimirlo? Fácil, ponemos en donde dice guardar y nos vamos, lo que es en el tema de, con se llama acá en este tema, lo que es en inicio. Y acá está, miren, coleguitas, me bota directo, ya, yo puedo imprimir, colegas, mi informe, ¿no? Directo, colegas, miren, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros ya lo tenemos todo preparado. No solamente es, es cuando se llama el primer grado, sino tenemos el segundo, tercero, hasta quinto. Incluso tenemos lo que es el informe consolidado, si A u por B tiene los cinco grados. Y lo único que vas a entregar solamente es esta evaluación, este informe, no más, colega, de todos los grados, nada más. No hay por qué tú entregues por cada grado. A u por B, por ejemplo, si tú llevas un grado o dos grados, entonces, de hecho, tienes que presentar por grado, colegas. Pero si tú tienes lo que es de primero a quinto, solamente presentas esta evaluación diagnóstica de ciencia y tecnología en donde están integrados todos los cinco grados, colegas, ¿sí? Entonces, de esa manera ya nosotros estamos conociendo lo que es la evaluación diagnóstica, colega, ¿no? Y de esa manera vamos a verificar sobre todo también cuál, la carpeta pedagógica, colega, que es muy importante ya tener lo que es en esta ocasión, ¿no? Por ejemplo, acá ya he dado de conocer a muchos colegas, colega, no te quedes atrás, ¿ah? No te quedes atrás, colega, porque si tú te quedas atrás, pierdes mucho, mucho tiempo, coleguita, ¿sí? Entonces, acá está ciencia y tecnología, miren, acá está la institución educativa en donde vamos a ubicar y acá está la carátula, aquí es lo que viene, ¿no? La presentación, miren, colegas, está bien dinámico, colega, ¿no? Tenemos lo que es los datos de la institución educativa, tienen que poner sus datos, tienen que poner lo que es la ficha de información del docente también. Tenemos la misión, visión, miren, colegas, tenemos lo que es misión compartida y así hasta abajo, miren, colegas, ¿sí? Este material, no piensen que yo les voy a entregar lo que es en PDF, colegas, todo está en Word, colegas, para que ustedes puedan editar, puedan solamente ubicar sus datos correspondientes, porque si yo supiera sus datos, todo aquello, yo los pongo y les hago más fácil en tener lo que es este material, colegas. Y este material es, digamos, actualizado, colegas, del 2024, ¿no? Entonces, de esa manera, colegas, yo ya les estoy dando de conocer lo que es la evaluación diagnóstica. Ahora vamos a lo que es la unidad cero, como ya les estaba indicando. La unidad cero, colegas, ¿en qué consiste? Por ejemplo, consiste en tener lo que es en cuenta, que solamente es una semana según quién. La planificación, como dice acá, una semana. Y esa semana es en donde nosotros vamos a dar a conocer la introducción del área correspondiente, ¿no? En donde nosotros encontramos acá, por ejemplo, miren, colegas, ¿sí? Acá dice, introducción de la ciencia y la tecnología en nuestra comunidad. En la segunda sesión, vamos a hacer, resolvemos la evaluación diagnóstica. Ahí sí, de hecho, tiene que dar lo que es la evaluación, ¿para qué? Para que el estudiante pueda desarrollar. Por esa razón, la unidad cero y la evaluación diagnóstica están juntos, ¿sí? Por esa razón, yo le estoy dando, y una vez acá, la evaluación más lo que es la unidad cero. Colegas, los que se quedaron, por favor, avísenme. Y yo le estoy compartiendo también la unidad cero, para que ustedes tengan todo completito, ¿ah? Acá tengo lo que es acá, la... ¿en qué consiste? Por ejemplo, propósito de aprendizaje, introducción de la ciencia y tecnología. Viene lo que es la capacidad, capas... Perdón, competencia, capacidad, desempeño, propósito, producto, criterio de evaluación. Y lo que es su instrumento de evaluación. De igual manera, tenemos lo que es en la segunda, ¿no? Y de esa manera, terminamos lo que es la unidad, colegas. No solamente eso, la unidad. La unidad, recuerden que viene igualito en la estructura para todos los grados, colega, mirenme. Acá viene también este concierto de segundo, y así está, miren, colegas, ¿sí? Está bien concreto y bien ordenado, colegas, ¿sí? Entonces, de esa manera, también tengo lo que es la sesión. Y acá la he aplicado por grado. Por ejemplo, acá, la introducción de la ciencia y la tecnología en nuestra comunidad, miren, colegas. Acá tiene dos horas, acá tiene la competencia, capacidad, desempeño y propósito, miren, colegas, ¿sí? Y de esa manera lo que vamos a trabajarlo, miren, colegas. Ahí está. Ah, entonces, profesor, entonces usted también lo tiene lo que es la actividad. Claro que sí, acá está la actividad, colegas, mirenme. De esta manera se va, reflexionamos, que más observamos, motivamos, mis saberes previos y el desarrollo. Ah, profesor, está lo que es según la secuencia, como se llama, de pedagógica. Claro que sí, su inicio, proceso y cierre. Acá está, mirenme, inicio, proceso o, digamos, desarrollo. Y también tiene lo que es su cierre, que encontramos acá en esta ocasión, mirenme, colegas, ¿sí? Acá está, miren, cierre. Teniendo en cuenta lo que es nuestra metacognición, ¿no? Metacognición, viene lo que es el producto para entregar, ¿no? O sea, lo que es el producto y el criterio de evaluación, colegas, ¿sí? De esta manera está aplicado lo que es este material educativo, colegas, miren. No solamente es su profesor, o sea, ¿hay más, profesor? Sí, hay más. Lo que es PPT. Ah, PPT también hay. Claro que sí, para la primera, cuando se llama, sesión. Y para la segunda sesión, si usted lo quiere, también dar. Profesor, ah, ok, está genial. Miren, colegas, está genial lo que es este PPT como para que ustedes puedan dar a conocer a sus estudiantes según cómo corresponda y lo puedan animar y también, cuando se llama, a dar lo que es una buena expectativa. Miren, colegas, también tiene lo que es un video, por supuesto. Por esa razón yo le estaba diciendo que yo no solamente les voy a entregar esto, también les voy a entregar videos. Los videos ya no los estoy integrando para la muestra, pero los PPT sí, colegas, ¿sí? Entonces, de esa manera ya los estoy dando. Miren, cada uno tiene lo que es su formalidad, tiene diferente, colegas. Miren, ahí está, ¿ven? Tienes diferente lo que es expectativa según los PPTs que correspondan, miren, colegas, ¿sí? Entonces, no te quedes, colega, y una vez haz tus pedidos porque se nos agota, colegas. Se nos agota, se nos... Ya empiezan las clases y todo, y en verdad todo se va. Tener en cuenta, colegas, que este material tampoco es un material que lo puedan revender a otros autores, ¿no? Que tal vez por ahí lo tratan con esa manera de comprar y tratan con esa manera de revender. Y eso no es estable, colega. Recordar, ¿ah? Que este material es bien trabajoso para realizarlo. El quien realmente revende este material para la siguiente unidad, ya no lo voy a compartir, colega. Y te vas a quedar sin material educativo. Tener en cuenta, porque hay muchos colegas que conocen mi material y me van a avisar. Y de esa manera yo corto con ese, tal vez, profesor o tal vez quién, quién tal vez será que le está compartiendo. Y de esa manera yo ya no los voy a compartir para ellos. Por esa razón yo presento lo que es mi material educativo, colega, ¿sí? Para que ustedes vean que mi material es coherente y aceptable para que ustedes puedan obtenerlo, ¿sí? Entonces yo ya les estoy indicando y ustedes ya pueden decidir de poder obtener lo que es este material. Que tengan buenas noches o buenos días, colegas. Yo me despido, soy el profesor Adán León. Y de esa manera hasta la unidad 1, que ya va a salir, o sea, en estos días. Y de esa manera ustedes van a conocer las nuevas tendencias también de, de, como se llama, de CIT. Hasta luego, colegas.